Amigos, y precisamente para ampliar en este tema, hoy recibimos acá en nuestro centro internacional de noticias, en nuestro estudio, al analista en temas de seguridad, Paul Chávez. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros, preocupados también por la situación en Costa Rica, que en estos momentos estamos viendo cómo crece el número de homicidios, así que el año podría cerrar también con un récord en la cantidad de muertes violentas que se han registrado en ese país. ¿Cómo han visto ustedes este fenómeno? Es que los datos son los siguientes, a esta fecha hay que actualizar el dato que proporcionó el director de la OIJ, nosotros ya llevamos 585 homicidios, el dato final fue 578 el año pasado, y el año atrás anterior, 2015, fue 566. Entonces, aquí el contexto es el siguiente, Costa Rica viene en los últimos 3 años de manera consecutiva incrementando la cantidad de homicidios e incrementando las tasas, porque a estos números corresponden a un dato final de 600 o más homicidios en el país, vamos a tener 12 por cada 10 mil habitantes. El año pasado cerró en 11.8 y el año anterior cerró por 11.4. Ahora, no es solamente el tema de la cantidad de los homicidios que están aumentando, que ya lo hemos visto, sino también la forma, es decir, es que esa es la diferencia que hay, hace 10 años, el 60% de los homicidios eran homicidios por problemas interpersonales, yo tenía un conflicto con el vecino y lo mataba y el cuerpo aparecía y la OIJ resolvía el crimen, pero hoy día la mayor cantidad de los homicidios, hasta un 60% son consecuencias de pleitos entre bandas, entonces a esto tiene varias consecuencias, los cuerpos, como ya lo vimos la semana pasada, aparecen decapitados, aparecen totalmente macheteados, o sea, los cuerpos aparecen en bolsas, aparecen en pedacitos, por así decirlo, lo que hemos visto muchas veces en frecuencia en México, y el otro tema también es, aparte del sadismo con el que se cometen los crímenes, la resolución bajísima, porque como todos, más en su gran mayoría, son consecuencias de pleitos de bandas, de sicariato, no se resuelven, es decir, la policía no captura a los responsables. Fíjese, señor Paul, usted estaba diciendo que, como sucedía en México, ¿será que este tipo de violencia se está en estos momentos trasladando también a Centroamérica, específicamente a Costa Rica? Correcto, mire, hay una página de internet que se llama Blog del Narco, que usted se mete, se afilia, todos los días esa página te da 15 casos parecidos como lo que pasó la semana pasada aquí en La Sabana, o sea, en diferentes lugares de México, en 15 lugares aparecen cuerpos decapitados, descuartizados, mantas, gente colgada en los puentes, etcétera, entonces, eso que en México se ve todos los días, en 15 diferentes lugares, en Costa Rica prácticamente viene a suceder a partir de este año, entonces, hay un cambio cualitativo en la criminalidad y tiene mucho que ver con México, ¿por qué? Porque nosotros, la mayoría de las bandas que nosotros tenemos están afiliadas al narcotráfico de México, son filiales de las bandas de México y además hay un factor cultural aquí, Costa Rica está invadida en narconovelas, es decir, los canales de televisión en estos momentos están transmitiendo una serie de televisión de narconovelas, de los capos de la droga, entonces, los jóvenes de eso están aprendiendo y están viendo todo ese tipo de fenómenos y están queriendo copiar todo ese tipo de estilos de vida. Bueno, ¿y cuál es la acción, la respuesta que le puede dar el gobierno a tantos ataques? Bueno, aquí hay dos cosas que hay que diferenciar, por un lado está el problema de las pandillas que se están matando y que son jóvenes y esto es un tema preocupante, pero por otro lado está también la respuesta del Estado. El día lunes, como dato complementario a esto que estamos hablando de los homicidios y la crisis de seguridad de Costa Rica, la Cámara de Representantes de Cámara de Costa Rica, la UCAE publicó un estudio que dice que en Costa Rica un 20% de las empresas están siendo asaltadas y las empresas están teniendo que gastar entre un 10 y un 20% de sus gastos operativos para problemas de seguridad. Entonces, no es solamente un problema en Costa Rica de que está aumentando la violencia y la cantidad de homicidios, sino también el comercio, los negocios, los empresarios se están viendo afectados. Ahora, llama mucho la atención lo que dice la UCAE de que prácticamente ellos lo que están diciendo es que están esperando que el gobierno termine para ver qué pasa con el próximo. Es decir, en este momento, con todo cariño y respeto a las autoridades en la materia, sobre todo el ministro Gustavo Mata, que es el que ha sacado la cara por este tema, realmente ya es muy difícil hacer algo en lo que resta de esta administración. Lo que los costarricenses tienen que empezar a analizar es quién viene. Es decir, estamos en medio de una campaña política, hay candidatos presidenciales que quieren ser presidentes, entonces la gran pregunta en este momento es qué respuesta le van a ofrecer estos candidatos a los ciudadanos costarricenses que están asustados contra esto. Y eso está actualmente en el tema de los candidatos. Correcto. Pero ya ellos lo están manejando. Ellos están haciendo algunas propuestas en materia de seguridad, ya están publicando los planes de gobierno, por ejemplo, algunos de ellos están planteando, haciendo cosas, planteamientos interesantes. Y usted que no tiene nada que ver con la política, sino que es experto en seguridad, ¿qué recomendaciones le da a estas personas que en los próximos días van a tener en sus manos las riendas del futuro del país? Aquí hay que trabajar dos cosas, en primer lugar. Don Gustavo Mata, el ministro de Seguridad, ha dejado una serie de recursos importantes, una serie de planes importantes, equipamiento, etcétera. Eso se ha venido reforzando en este último año, hay que reconocérselo al gobierno. Ahora, para el próximo año, para el próximo gobierno, lo que hay que plantear básicamente son tres cosas. Aquí hay tres cosas importantes que los candidatos presidenciales tienen que poner sobre la mesa. Primero, ¿a quién van a dejar responsables de este tema? Es decir, don Gustavo Mata es un funcionario de carrera policial, él está pensionado, él está ahí para ayudar al presidente actual, pero él posiblemente no va a seguir de ministro. Entonces, vamos a necesitar un ministro de Seguridad que tenga una capacidad para enfrentar este problema. Aparte de eso, vamos a necesitar un director de la inteligencia más adecuado, a la que lamentablemente actualmente tenemos, y vamos a necesitar un coordinador de la lucha contra las drogas. Es decir, y un ministro de Justicia de verdad, no como en esta administración que ha sido un problema la gestión de la ministra de Justicia. Entonces, nosotros necesitamos para el próximo gobierno los candidatos presidenciales, antes de usted preguntarles qué es lo que van a hacer, lo que los preconstitucionales deberían preguntarles, ¿a quién va a poner usted a cargo este tema? Porque este tema está complicadísimo. Entonces, necesitamos un buen ministro de Seguridad, un buen director de inteligencia, una buena ministra de Justicia y un buen Sarantiroga. Esos cuatro. Eso en primer lugar. En segundo lugar, darle continuidad a las cosas buenas que se están haciendo. El Ministerio de Seguridad Pública tiene lo que se llama un plan cuadrante para efecto de regionalizar y distribuir mejor los recursos policiales. Hay cosas muy buenas que se están haciendo. ¿Y la policía está preparada? De forma eficiente. El ministro de Seguridad ha hecho todo un esfuerzo, capacitación, había ayuda internacional, etcétera. Pero eso hay que continuarlo. Es decir, hay que darle sostenibilidad a los esfuerzos. Y el último gran tema es el tema de la prevención del delito. Es decir, estos jóvenes que se están matando, que estamos viendo los crímenes atroces que se están dando, pertenecen a 21 comunidades que el Ministerio de Seguridad ya tiene claramente identificadas. Son lugares que prácticamente hemos abandonado la delincuencia. Ahí lo que se ocupa es acción del Estado. Acción del Estado en vivienda, en educación, en recuperación de espacios públicos, en empleo. En todos estos lugares, Pava, Guararí, Los Cuadros, etcétera, no hay inversión, no hay empresa, no hay producción, no hay empleo. Entonces, eso es precisamente parte del problema que tenemos en este momento. También hablaba de que muchos de los casos no se siguen, no hay un seguimiento del caso, no se establecen responsabilidades. Y en algunas ocasiones, cuando atrapan a los autores de estos homicidios, de estas muertes atroces, al día siguiente salen en libertad, días después salen en libertad. Es parte del problema, es parte del problema, pero digamos, ahí es muy difícil controlar, y yo en esto veo candidatos a veces presidenciales que dicen voy a ser duro contra el delito, pero los que deciden si una persona queda encarcelada no son los presidentes, o sea, es el fiscal, el juez, el trabajo del Poder Judicial. Entonces, es muy difícil proveer respuestas en ese sentido. Yo lo que diría es, a propósito de esta materia, es que hay una serie de leyes que están pendientes en la Asamblea Legislativa que el próximo presidente tiene que analizar. La ley de extinción de dominio, es decir, no puede ser que una persona ande por las calles de Costa Rica y no pueda dar explicaciones de dónde consiguió su carro de lujo o por qué tiene una casa de lujo. Si aquí en Costa Rica hubiéramos tenido esa ley hace ya rato, esto creo que se hubiera podido prevenir de una forma más eficaz. Hay otros temas, el tema migratorio, es decir, el país tiene que tomar una decisión de que cuando haya dudas de una persona que viene a Costa Rica y no se sabe qué es lo que viene a hacer, que el oficial de inmigración lo rechace, pero el Costa Rica tiene una política muy permisiva a ese propósito. Entonces, hay temas de poder judicial, hay temas de política pública, hay temas de responsabilidades de Estado, hay temas de inmigración. Es un tema muy complejo, es un tema muy complejo. Pero también no podemos dejar de lado y decir que es el país de la pura vida, ¿no? Bueno, es que eso ya se acabó, es decir, es que eso lo vendemos a nivel internacional, pero lo cierto del caso es que, mire, en este momento Costa Rica tiene índices delictivos peores que los que tiene Nicaragua, con todas las diferencias sociales que tenemos, la pobreza que hay allá, etcétera. E inclusive, ustedes ahora ponen... Pero aquí van a tener que poner un ejército. Correcto. Bueno, no estoy diciendo que Costa Rica tiene que optar por un ejército. Yo opuesto más por una policía más profesional, no una policía más grande. Es decir, aquí estamos diciendo que hay que poner más policía. Yo creo que más que todo es capacitar y darle mejores recursos a los policías que nosotros tenemos. Inclusive, le comento que en este momento Honduras, a pesar del caos que uno está viendo que está pasando allá, en Honduras este año redujeron las tasas de homicidio. Entonces, es una completa ironía. En El Salvador, en Honduras, en Guatemala, vienen bajando las tasas de criminalidad. Y aquí en Costa Rica, el país que siempre tuvo mejores índices de desarrollo social, etcétera, de políticas preventivas, etcétera, ese país es el único que en Centroamérica, en este momento está viendo crecer las tasas de criminalidad. Eso nos debe llamar a reflexión y sobre todo, este es el momento en la campaña política de que tenemos que poner los candidatos de frente y cuestionarlos realmente qué van a hacer en esta materia. Bueno, agradecido, señor Chávez, por estar conversando con nosotros. Es un tema que tiene muchas aristas y que hay muchas cosas que conversar. Gracias a usted también por la receptividad. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, era Paul Chávez, experto en seguridad, hoy conversando con nosotros sobre el aumento de los crímenes y la violencia en los homicidios en Costa Rica. Con esta información vamos a una pausa y enseguida volvemos con más noticias. Gracias.